Aquí estamos, DMC, en Chiquita, Panamá, ubicado en la provincia de Boca del Toro, la cual nos compra los motocultores de la marca Bikino, para realizar el transporte de las cabezas de guineo dentro de la finca. Ven, te enseño cómo es. Acá va de llegar nuestro motocultor, la marca Bikino, vendido por la empresa DMC, el cual se encarga de trasladar más de 180 cabezas de guineo que en las cintas inmensas de kilómetros de kilómetros de AMS Panamá ha sustituido el trabajo de tener que jalar manualmente todas esas cabezas de guineo con este poderoso motocultor. Y así puedes hacerlo tú en tu cinta, amigo. Amigo, ¿cómo transportaban ustedes estas cabezas de guineo antes de tener los motocultores? Jalaban las por las cinturas. ¿Pero es una mano? ¿A mano? Una cuerda que no está por ahí, se va amarrado por ahí y lo ponía por aquí. ¿Y cómo te sientas ahorita que hay un equipo que hace todo el trabajo? Es una limpa de menos peso que abajo. Y es mucho más fácil de labor. Concentra adelante. 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 Concentra adelante.